Esta finca tiene varios cultivos, pero muy en especial el café. Tenemos variedad de frutales y también estamos en el programa de paisajes sostenibles, donde nosotros nos dan árboles y nos ayudan a cultivarlos para tener mejor calidad en el café y mejor sostenibilidad del ambiente, para que las aves migratorias vengan y nos visiten. El proyecto Paisajes Sostenibles en este momento se desarrolla en el marco de la propuesta del Beerscape de los Andes centrales propuestos por American Beers Conservancy. Básicamente coincide con lo que se llama el eje cafetero. A esa zona, entre los 1.000 y los 3.000 metros, se ha identificado que llegan gran cantidad de aves migratorias, entre ellas unas que causan más preocupación porque sus poblaciones han venido disminuyendo de una forma dramática en las últimas décadas. El paisaje sostenible para nosotros es una propuesta de gestión del territorio en el cual tenemos que involucrar todos los aspectos de sostenibilidad, el social, el económico y el ambiental. Nosotros implementamos algo que se llaman herramientas del manejo del paisaje, que básicamente son arreglos dentro de cada una de las propiedades que buscan planificar y gestionar el territorio en favor de la biodiversidad. Es decir, que buscamos mejorar aspectos de conectividad a través de las cañadas arborizadas, a través de cercas vivas, de minicorredores. Hemos empezado a crear un equilibrio y una vida como que somos vecinos con los demás animales y entendemos que todos somos muy importantes para nuestro ecosistema y para el futuro de nuestra agricultura en Colombia. Detrás de las aves hay una conservación, detrás de las aves hay una salud de un ecosistema y por eso es tan importante que sumemos los esfuerzos en estas alianzas, apoyemos todos estos proyectos de conservación y les sigamos sumando a la armonía de la vida para un mundo mejor.